Hace unos días, el exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, ofreció una entrevista radiofónica en Vox FM, en la cual tocó varios puntos interesantes de la vida pública del Estado, claro está, desde su muy particular perspectiva. En ella no descartó la posibilidad de salir de las filas del tricolor, porque no se identifica con ese nuevo PRI, donde hay personajes que ni PRIistas eran y ahora quieren dirigir al partido. Sin embargo, en un momento dado, Fausto Vallejo fue cuestionado por el radio auditorio en torno al por qué no se retiraba de la política y daba oportunidad a los jóvenes. Fue el momento en el cual el cuatro veces alcalde de Morelia nos recordó cuáles son varios de los políticos y servidores públicos a los cuales les dio oportunidad en su juventud y ahora, para bien o para mal, nos los heredó a los morelianos y michoacanos. Uno de ellos es el exdiputado local y federal Eligio Cuitláhuac González, que ahora busca otra candidatura en Morelia, ya sea para regresar a la Cámara de Diputados o al Congreso de la Unión, lo que sea con tal de mantenerse en el erario público. Otro es el actual diputado federal y exdiputado local Marco Polo Aguirre, quien ahora hace proselitismo en colonias y tenencias para buscar la alcaldía de Morelia. También mencionó a Daniela de los Santos, exdiputada local y actual diputada federal, a quien también postulan para la alcaldía de Morelia, aunque también suena para buscar el Senado. Finalmente, solo entre los que se han abocado a la política partidista está el exalcalde de Morelia y por segunda vez diputado local Wilfrido Lázaro, quien también buscará colarse a otro cargo de representación popular para 2018, aunque para llegar tendrá que hacerlo por la vía plurinominal, porque se ve difícil que vuelva a ganar una elección. Todos los anteriormente mencionados tienen por lo menos tres cosas en común. En los momentos más difíciles, le dieron la espalda a su mentor. Buscarán contener en los próximos comicios para mantenerse vigentes y han tenido, en el mejor de los casos, un paso gris. Fausto Vallejo no citó a todos los políticos que nacieron y crecieron bajo su sombra, pero de manera calculada citó a aquellos que tomaron distancia de él en la primera oportunidad. Con esos antecedentes bien cabría preguntarse, ¿ellos fueron malos alumnos o él fue mal maestro? ¿ellos son desleales o será que Vallejo Figueroa crió cuervos? Bueno amigos, estos fueron los aspirantes de hoy, muchas gracias y que tengan todos muy buen día.